La verdad que es muy contento que la afición pueda votarme a este premio. La verdad que siempre es satisfactorio y bueno, para ello trabajo para estar bien, para poder ayudar al equipo lo máximo posible en todos los aspectos y esto es un premio que vota la afición y está claro que siempre te deja contento.